El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Es difícil encontrar ahora mismo valores en su vida libre en el mercado español, es decir, cuyos gráficos no presenten resistencias que les impidan seguir avanzando. Pero hemos localizado para ustedes dos de estos títulos y vamos a explicarles lo que opinan los analistas. En primer lugar, Fluidra, que se revaloriza más de un 50% en el año. Dicen los expertos técnicos de Bolsamanía que sería una locura entrar ahora en Fluidra después de lo mucho que ha subido. Pero los analistas fundamentales no opinan lo mismo y llevan los últimos días mejorando sus valoraciones de Fluidra después de que la compañía elevara sus previsiones para 2021 y presentara unos buenos resultados del primer trimestre la semana pasada. Bank of America Merrill Lynch ve a Fluidra en 45 euros. Berenberg en 35 euros. JP Morgan en 36,50. Tengan en cuenta que la compañía cotiza ahora mismo en torno a los 32 euros. Y otro título en su vida libre en este momento es Roby. Aquí los expertos técnicos de Bolsamanía tienen una opinión más favorable porque explican que mientras Fluidra está muy sobrecomprada, Roby viene de un periodo de consolidación. Dicen que podría atacar los 50 y si lo supera, irse fácilmente a por los 60 euros. Así que aquí tienen dos valores en su vida libre en el mercado español. De los pocos ahora mismo, por no decir los únicos, decidan ustedes.